¿Qué es el trámite de la pensión no contributiva? Eso también, captar a la gente con una cierta discapacidad para que vengan a hacer los trámites acá en la Casa de la Cultura ante el señor Magal. ¿Hasta el momento cuántas personas han podido captar? He captado cuatro niños, los cuales han venido dos y mañana pasado vamos a traer a los otros dos niños para que hagan el trámite necesario. ¿Qué les han dicho? ¿Qué se necesita para que ellos puedan tener esta mente? El perfil tiene que ser extrema pobreza y tienen que tener una discapacidad con un diagnóstico de algún doctor. Sí, sí, excelente. El trabajo del señor Rafael es un trabajo que nos orienta a la familia a qué es lo que tienen que hacer y pone muy buena voluntad. Es una persona que tiene una predisposición excelente y está ayudando a la gente, tiene una vocación de servicio. La gente de su manique que se acerque a mi casa, que traten de hablar conmigo y yo los voy a acompañar acá para que inicien el trámite. El señor Roberto fue a mi casa y justo me comentó sobre esto y yo le comenté el problema de mi hijito y él me dijo que venga acá con él en la Casa de la Cultura. ¿Qué le han dicho acá en la Casa de la Cultura? ¿Qué trámites tienen que hacer? Un trámite más claro de que se me progresa, ¿no? Para que pueda continuar con mi niño, ¿no? Puedan ayudarlo. ¿Qué exactamente es la predisposición de su niño? Él tiene sobre de la... solamente por la fiebre que lo dejé comenzó a funcionar y eso es lo que el tratamiento que llevaba él, un tratamiento tiempo antes, pero ahora más claro ya no lo llevo el tratamiento por falta a veces de la... dinero, porque estaba muy... la medicina que nos daban era en Trujillo, no más que se podía conseguir. Acá yo no lo podía conseguir. Entonces, y se llegó un tiempo que, digamos, ya no lo pude comprar y lo dejé, como decir, ya no llevaba los controles también del niño y... y ya se quedó ahí en... ya. ¿Cómo se siente con este apoyo que usted está recibiendo por parte, bueno, de las autoridades y también que va a recibir en un futuro tema del Estado? Bien, gracias a Dios, como se dice, agradecer mucho a Dios y saber que tengo el apoyo de don Roberto, que me está apoyando sobre esto y... y dale gracias, ¿no? Muchas gracias.